Desde el día que tú me dejaste No hay consuelo pa' mi corazón Me dejaste tristeza en el alma Que hasta puedo perder la razón Si supieras lo mucho que te amo Volverías a calmar mi dolor Con esta ansia que siento de amarte Vuelve esperando pa' darte mi amor Al jardín donde yo te miraba Casi a diario te voy a esperar Pero sé que me esperes inútil Sin remedio me pongo a llorar Tu hermosura nunca seré eterna Por el tiempo también morirás Y vendrás a pedirme que vuelva Pero entonces muy tarde será Ya regreso por Dios a mi lado Y ya no me hagas tanto esperar Lo que buscas aquí está a mi lado Para nunca dejarnos de amar